¿Cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a infieles temporada 5, infiel besa a Lisbeth Rodríguez ¿Qué? ¿A mí Lisbeth? ¿Qué? Ok, mi gente, olvídenlo, se cancela este video, no es cierto, dejen su like, todo esto lo hacemos en vivo ¿Cómo chingados que besa a Lisbeth Rodríguez? Pero bueno, a ver qué tal está Y bueno, principalmente, descubrir quién es el infiel Desde ahorita comenta si el infiel es el hombre o si la infiel es la mujer Comenten gente del chat de YouTube, digo de Twitch, también, comenten En mi opinión, todas las mujeres son infieles Ah, what the fuck ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles Soy Somigaliz, Luis Rodríguez Hombre, la mujer, el hombre Aquí, directamente desde Puebla, el chismecito ¿Puebla? Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros En ver el chisme Amiguitos ¿Cómo estás? Hola, hola Ando buscando parejitas Pero no cualquiera, ¿eh? Parejitas enamoradas Muy bien, ¿y ustedes? Ay, qué guapa Ay, muchas gracias ¿Me falta una foto contigo? Pues sí Va, que va ¿Qué estás diciendo? Te tomo la foto Ay, amiga, ¿no te dolió mucho este piercing? Sí, me dolió muchísimo Pero nada más solo me puse la agua ¿Pero cómo funciona? Güey, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no juzgo los piercings Pero ¿por qué te gusta pasar por el proceso en donde te clavan una pinche aguja gruesa por la piel, güey? ¿Sabes? No mames, no mames Ya mejor que te nabajen, güey Es lo mismo No para besarse Funciona demasiado bien ¿Te sorprenderías de cómo? A ver Es que no me lo imagino O sea, cuando te besan no te jalan Él lo disfruta Y yo también ¿Sí? ¿No te duele? ¿O sí te duele? Al principio sí ¿Sabes cuál es? ¿Cuál piercing que está bien loco, güey? El que es una bolita en la lengua No mames Cuando recién estaba cicatrizando, sí Pero ya no No, no Que mi gente hicieron una encuesta Una encuesta en el chat de Twitch Y dicen que la mayoría El hombre va a ser el infiel Llega de tiempo, ¿no? ¿Y lo recomiendas? No No, porque cuando te atraviesan la aguja Duele muchísimo Muchísimo Es que literalmente atravesó Pues sí, cabrón Te atravesaron el labio Labio, ¿verdad? Sí Y todavía O sea, escucha como trono Ay, qué lindo Pero se ve chido Sí, no O sea, eso no es la discusión Pero te digo Porque yo Tengo más de una Siento que lo más Puto En En referencia A los hombres Que pueden hacer Es Playerita Pegadita Del pecho Para que te veas aquí Chichón Lentes circulares Coqueto Coqueto Puto Puto O sea Pero no puto de gay Yo amo a los gays O sea, no los amo En el sentido de que Los quiero besar Porque no soy gay Pero amo Que se amen ellos mismos Y No ese puto Puto de Como puta Pero puto Ok Y eso es lo equivalente Es lo equivalente Ok A ser un hombre Coqueto Puto Y luego Para terminarla de chingar Collarcito de perlas Collarcito de perlas Eso es muy puto Y luego Me dan unos jatos O sea, no los aguanto Imagínate Yo no uso aretes Porque según me pesa la oreja Entonces yo estoy así Me siento así Todo el tiempo Y ahora Se lo suelo así No soy yo Es el arete Si es que me pesa ¿Cómo se llama? Sofía Sofía Jorge Y Jorge Pues mucho gusto Es como el vato no sonríe Siempre trae una 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 cara controlada Ya me está dando vibras Infiel el vato Muchísimo gusto Nos caíste de sorpresa Imagínate Sí Ey, pero Si sabes que la foto se intercambia ¿Por qué se intercambia? No tienes idea No, bueno, pero ¿Por qué? No me asustes No me asustes ¿Qué tal es un Coctel o qué es? No, no, no Es una dinámica Que yo hago Con las parejas En la que se pueden ganar 500 pues cada uno Ay Ya sé cuál es Sí, ¿no? Pues sí A ver Creo que si ves A Lisbeth Rodríguez En la calle No está haciendo Otra cosa Que no sea Atrapando infieles No te hagas La chavita Ay, ya sé Creo que ya sé Qué es Es lo único Que hace Lisbeth Rodríguez No te hagas La sorprendida Güey ¿Sabes? O hace música La Lisbeth O atrapando infieles Y ya Sí te he visto Sí te he visto Ah, entonces No te estás haciendo Güey No vas ¿Qué quieres? Se están haciendo Pendejos los dos Y ya está Díganlo bien No, pero a lo mejor Diciste nomás la foto Y pues ya No, no, no Sí, sí pendejo Y trae un micrófono Un micrófono Que dice infieles Hijo de tu puta madre Te voy a ver guiar Güey Un intercambio Un intercambio comercial ¿Qué opinan? O sea Foto por El celular Sí Y 500 pesos aparte Ah, no Pero quién 500 pesos para cada quien No O sea, ustedes me los van a dar A mí por la foto No 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 No, yo les voy a dar 500 Va ¿Ok? Sí, sí pendejo Va Va Ahora sí ¿Con quién comenzamos? Contigo A ver, ¿qué tal? Tú primero lo has dado No, ahorita que me hiciste enojar ¿Cómo vas? No No, a ver, espérate Olvídense los celulares ¿Por qué no se enojaran? Ahí vas No, no, no No, sí, sí No graben esto, por favor Esto lo cortan Bueno, lo editamos Tiene una amiguita En el gimnasio Que mira, ya me tiene harta Y ahorita fue al gimnasio Se supone que hoy íbamos a venir Y llegó todavía tarde por mí Forrestar Disque en el gimnasio Perro, perro, perro puto Ah, eres de esos No, no, no Se va al gimnasio con las amiguitas No, no fue así Somos gym partner Que es otra cosa Ah, bueno ¿Y qué? Te esperaste a que tu gym partner Terminara de hacer ejercicio Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Pero yo no puedo tener Porque, ups, no ¿No puedes tener qué? Gym partner No puedo tener Gym bro No puedo tener nada Era Primero tienes que ir al gym ¡Ey! ¡Ey! Yo también soy gordo Cabe aclarar esto Mi gente Cabe aclarar esto Mi gente de YouTube No vas al gimnasio Es que mira Lo dijo Lisbeth Qué buen pedo Lisbeth Ay, Lisbeth y yo Pensamos tan igual Yo le he dicho Mira, vamos Vamos Pero me dices que Me queda muy lejos de mi casa Y todo el rollo Entonces Vivimos extremo, extremo O sea Punto medio, mínimo Pero no Ay, Puebla no está tan grande ¿O sí? ¿Quiere que vaya a establecer su casa? ¿Yo qué voy a hacer hasta allá? O sea, no sería al revés Como tú, el sacrificio, la novia Sí, pero es que en el gimnasio que estoy Está muy chido Y pues, la neta Ya me siento bien Y aparte allá Pues también tengo Claro, y aparte ahí tiene a su amigota Exacto Ay, mira Ahí tienes a tu amigota Claro Y porque si va con su novia Pues va a dejar de ver a su amiga Sí ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pues sí Pierde, ¿no? ¿Cómo se llama la La suripanta? ¿Cómo se llama? Valeria ¿Y por qué hablas hasta allá? No, bueno Mira, ¿cómo dijo su nombre? No, no, no No, Valeria Pero pues, no sé A lo mejor me va a estar viendo Y va a estar diciendo Que nada más haces puro show Con esta cosa que no pasa nada O sea, solamente somos ¿Cómo que puro show? ¿De qué hablas? Pues es que ella A lo mejor me empieza Que está hablando con ella O algo por el estilo Y no No, no Pues es que de por sí Ella es así No, no, no No es cierto Valeria Estamos hablando de Valeria Oye, es que ella sacó El tema de conversación Valeria ¿Y ella qué? Pues es mi amiga Es mi gym partner ¿Y alguna vez te quería besar? ¿Eh? ¿Qué si te ha... Se hizo pero pendejísimo, güey Te he querido besar No No ¿Quisieras? No, pues no Porque tengo a mi novia ¿Y si no te hubieras... No, pues no Porque tengo a mi novia La respuesta correcta era No No Espérame Estoy buscando la respuesta correcta No Eh No Y ya No ¿Te hagas novia? No, pues es que eso ya es diferente Pero... ¿Y solamente se verán en el gimnasio? O sea, como si no estuvieras conmigo ¿Ya le hubieras besado? Uuuu Espérate, pues nada más me estás haciendo unas preguntas normales Normalitas Normalitas Ah, sí, normalitas ¿Me estás haciendo unas preguntas normales? Sí, normales O sea, si no tuvieras novia Y te lo hubieras besado ¿O cómo? Ay, amor, estoy contigo ¿Cómo? Ah No, hombre La está cagando La está cagando, mi gente ¿Por eso? ¿Por qué estás conmigo? O conmigo ¿A mí me vas a comer un café? ¿Quién? Ella y yo Ay, vas ¿De quién te estoy preguntando? No, pues porque estoy con ella Ella es su momento Su momento de ahorita De pasar bien la leche de la noche No, ni madre Este es momento de aclarar las... Toma A ver Este es tu momento de aclarar las cosas ¿Has ido o no has ido a comer con Valeria? ¿Sí o no? Sí, pero pues de compas ¿A dónde? De compas ¿A dónde? Pues ahí saliendo del gimnasio No sé ¿A dónde? ¿Qué comen? Pues unas tostaditas de ceviche Algo más relajado Dicen que los mariscos te ponen... Que son como afrodisíacos Deja de inventar mamadas, Lisbeth Deja Yo viví en Veracruz toda mi vida Comí mariscos Y jamás me puso cachondo un marisco, Lisbeth No, es cierto No No, amor Ay, siempre te aviso de todo Ay, no es cierto Te iba a preguntar cuando saliste con ella Siempre te ando avisando ¿Qué onda? ¿Y tú qué onda? ¿Tienes algún prospecto ahí De cuál ponernos celosos de ella? No quieres que hable, ¿eh? No quieres que hable No, si queremos que hable Pues es que me... Siempre, siempre, siempre Me ha... Pero... Su amigo ¿Cómo se llama? El mellito Que en la ching... Ah, ese es un apodo peor Ese es un apodo peor Eso es un apodo peor Peor O sea, te estás quejando Una cosa es Valeria La Valeria La Vale Y otra cosa es El mellito De mi amiga la Vale De mi íntima No, pero... Y tú también No, no, no Sí, muy bien, Lisbeth Muy bien Adoro que Lisbeth No se pone de un lado No, no Y mire, para mi defensa Ahorita cumplimos dos meses No, pero... Mello es mi mejor amigo Pero espérate Antes... Antes de que yo la conociera Yo ya conocía a Vale Sale Y ella De un momento al otro Me sale con Mello Hace como un mes Y me dice Ay, no es que ella es mi amigo Y todo Y luego, oye, ¿qué onda? Eh... Bueno En mi opinión Sí está más culero Lo de la chava Porque el chavo Ya conocía a la Vale Desde hace tiempo Ya... Ya la conoce a la Vale Desde hace rato Y teniendo novio De repente Le sale un mejor amigo A la chava Uy, a la chava Ah, es un mejor amigo nuevo No, no, no Los mejores amigos nuevos No existen, güey Los... Exactamente, Lisbeth Es mi mejor amigo Desde hace un año Pero nunca le había hablado de él Porque siempre Se ponen sus moditos ¿Cuáles moditos? ¿Cuáles moditos? Y si son bien tóxicos Miren, ok Yo lanzo a dar 500 post Se me olvidaron sus nombres Otras Sofía 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 y Jorge Jorge y Sofía Ok Ay, es que sí son bien tóxicos Pero llevaban bien poquito Me sorprende Entiéndeme No me gustaría perderlo Está muy guapo Amiga, o sea, ¿qué estás diciendo? Que si me había gustado Y era feo A ver Si sale Y le damos Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Déjense de pinche choros Ya la verga Agarran el pinche telefonía Usa madrazos Para seducir Bueno O sea, eres masoquista Eh, leve A ver, cachete No, estamos bien Si lo vieras No, arañó la espalda seguro Uy, qué cochino Oye, esto está bien Que lo dejes resuñado a la espalda Para cuando se quiera quitar la camisa en el gym Con su amiguita Vea ¿Qué tienes, bella? Ok Ay, pues, pero A ver Pero son arañazos Leves No son desgarraduras De la piel No mames Mucha introducción y todo Pero quién va a sacar el teléfono primero Tú No, no Tú No Mira, como dicen Al que nada debe, nada teme Ay, eso dicen Todos los infieles No se pongan nerviosos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya Espérame, espérame Es que es que lo tengo que reiniciar Ya No lo tienes que reiniciar No, no reinicies ¿Por qué? Se me bloqueó Estimado cliente Bloqueado ¿Qué? Es que lo tengo que reiniciar No No, no Eso dices Te lo juro por Dios A ver, voy a intentar yo Siento que la mejor respuesta ¿Quién va primero? Es Pues tú elija, Lisbeth Pues para evitar pedos Mira, si lo reinicias está perfecto No lo sé, no lo sé Sobres Tengo que cambiar de phone Ahí va Tengo que cambiar de celular Porque ya me hace eso Ay, hablando de teléfono Chisme rápido Mi gente de YouTube Y de Twitch Me subí un Uber Hace unos días Porque fui a un bar Con mis amiguitos La pobre señora Del Uber Su teléfono tenía Como 100 viruses Y no lo digo de broma, güey De repente está con la aplicación de Uber Y de repente Anuncios incómodos Pulsa aquí Clic para quitar el anuncio Y le pucha Y luego Otra vez Otro anuncio Otro anuncio Que decía algo como de que Anuncio incómodo Instálate el antivirus No sé qué madres Para no sé qué Y ya Le pucha Cerrar de nuevo Y de repente De nuevo Güey 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 Virus Virus Borra tus datos No sé qué Güey Y todos eran anuncios Y dije No mames Pobre señora Y le dije Le digo Señora Si quiere Creo que Le digo Creo que sé Cómo limpiarlo Si quiere Le ayudo señora Y me dice Ay sí Por favor Porque llevo todo el puto día Con anuncios en el teléfono Y ya estoy bien desesperada Y ya Me dice Ya estoy bien harta Y le digo No pues mire señora Tiene que esa configuración Y restaurar el teléfono Para que se borre todo Y así Y me dice Ay muchas gracias Mijo Lo voy a hacer ahorita Que terminemos la La carrera ¿No? El Uber El viaje Y le digo Sí señora Púchela ahí Y bórrelo Y vuelva a instalar Uber Porque A cada rato güey ¿Quién sabe a qué página de porno Se metió la señora? La neta La vale No vas a ver si subes O bajas Ay muy tranquila Estás advertida Estás advertida No, no, no ¿Yo? ¿Eso sí? ¿Sí? ¿Ya estaba con tres en diez? ¿No eran las 00339? Eso sí Eso sí Eso sí Ahí va Ahí va No Bueno De seguro es la fecha de cumpleaños Se la vale ¿No? Sí ¿Sí? Creo que sí No es cierto ¿Pero qué vas a organizar este año? Sí Apenas el 9 de septiembre Ah felicidades Pero esta foto es del 5 ¿Quién te llevó un pastel del 5? Nadie Bueno pues es mi familia Sí O sea tu familia te lo compró Porque dijiste el 9 Y aquí esta foto es del 5 No, 9 Aquí dice 5 Pero es que Como que está desactualizado Este rollo Pero es el 9 En serio es el 9 Está muy turbito Mira Te enseño mi credencial Para que veas que es el 9 A ver Yo lo que quiero saber Es quién te dio Ese ¿Cómo se llama? ¿Pastel? Ese pastel ¿Por qué fue como? Qué pinche pelea tan pendeja La verdad mi Lisbeth El 9 vas a ver a tu familia Y a tu novia Pero el 5 Podemos despejar tú y yo Soy puro 9 9 del 9 Ok Del 99 La 46 Pero entonces ¿Por qué tienes una foto el 5? ¿A quién le mandaste? ¿Eso seré estero tú? Sí ¿Y por qué? ¿A quién le mandaste tus calzones? O sea Está desnudo Es lo que se nos van viendo Oye ¿Esas quiénes son? Son con los que bailo ¿Te vas y te encueras? No pero es que ya sabe Ya sabe ¿Eres stripper? No estoy de acuerdo con eso ¿Eres stripper? Sí Es stripper Y te vendes por ser No, no, no No, no, no No, no Por eso no Por besos sí Por ser Ah Le da besos a las ancianitas Y así A la verga ¿Te besas? No pero es que va Ay a ver, a ver, a ver A ver Pinche Le voy a decir gordis Porque yo también estoy gordito Ok Y así me explico mejor A ver mi gordis Si tú desde un principio Sabías que eres stripper No puedes andar con él Y decirle Ah, oye Por cierto Quiero que dejes de ser stripper Porque tú desde un principio Sabías que eres stripper Entonces no te hagas la de Ay la verdad No me gusta que seas stripper Entonces para que verga Andas con él Llevan dos meses apenas Ah Pinche gordis Pinche gordis Dependiendo de él Va dependiendo No, no De que Que no se haga la sentidita De la onda Que Ah, de la onda A ver Si le gusta o no la clienta Sí Ah Mira Y estas nalguitas ¿De quién son? ¿Eh? ¿De quién son tus nalguitas? ¡Eh! No mames que se vio No mames Ah Mira Y estas nalguitas ¿De quién son? ¿Eh? Ay no era el micrófono Güey A la verga Me cagué Güey Esas las pasaron a mi compa Que no tiene fondo Pensé que se había visto El culo del vato Güey Perdón Me imagino cosas ¿Tú esperas que yo me crea eso? ¿O cómo? ¿Tiene fondo? Es que no tiene fondo Mi amigo Y pues ya Se la pasa ahí Ya Se desarrolla Tanto que presumen Cuánto les pagan Y no se puede comprar Un teléfono ¿O qué? Espérate ¿What? O sea Tiene un amigo Y la morra Le manda Fotos Cachondas Al teléfono de él Y ya de ahí El amigo Las ve desde el teléfono De él Vete a la verga Mejor Si hace efecto Si tomé Si hace efecto ¿Qué? ¿Una pastilla Al día siguiente ¿O qué? ¿Qué va a ser efecto? Ay pues Que haga efecto El gym Pues porque a veces Me preguntan Es que yo llevo A muchas entrenadas ¿Cómo? O sea Amor Sabes que Doy planes de entreno Pues para que Hagan sus resultados Y luego Pues me preguntan Oye Y si hace efecto Con el alcohol Pues ya les digo Que moderadamente ¿Tú le crees amigo? No Ay no dice nada Nomás dice Hace efecto Pues nada más Y le creo Le creo Le creo Yo también Nada más porque Están grabando Mira aquí los compañeros Están conmigo Ay no hay No hay nada A la Mouser Ay nada más Unas Las chifras Las chifras Las chifras Las chifras Las chifras Aguas Ni le cae ¿Qué verga le pasa A esta vieja Lisbeth? No hay en el teléfono No Ahí me aparecen Ahí no te aparece Cochino ¿Quién es? Eres un pervertido Cam Landy Ella Cristo Maluma Ay Mother Chivas Las chivas Sí mira Enseña Enseña las chivas No me digas Que le vas a la América Para vivir Adivina Tengo una razón buenísima Adivina Adivina A mí no me dijo Ya hasta que era mi novia A mí no me dijo Eso es que hizo La primera cita Mira Yo le dije Lo que pasa es que Mi abuelo Que es el amor de mi vida Es americanista Y si mi abuelo Le va a la América Yo también O sea le gusta a su abuelo Eso es una red flag Muy grande en mi opinión Crecí con él Ok Patito ¿Quién es? No me digan Yo siempre me acuerdo de ti Tú te olvidas de nosotros Es más Ayer te la pasaste Súper cool Festejando Muy bien Y ya te he encontrado Y ni me pelas El otro día Fui a Huejotz Guafla Fui a Huejotzingo ¿Sí? Huejotzingo Es que allá también Voy a entrenar A las personas Patito Patito de Ule Ella es una amiga Porro Espero que tu mami Se encuentre bien Me la saludas ¿A poco ya conoces a tu mami? Sí Sí, pues eres una amiga Ya muy Vaya amor Es la que te había dicho Que ya conocí a mi familia Ay gordis Llevas dos meses En su vida Cabrona Ay amigos Que sí conocen De que al papá A la mamá Y así Dios mío Santo Ay no más No más porque me decían Que esté bien Y todo Porque tú ya conoces Feliz cumpleaños Ah Llevan dos meses Güey Piche Lizbetsy Sañosa Porque no se ha dado La oportunidad Patito sí la conoce Y tú no Dariana Ole Haré una fiesta Por mi cumple Espero puedas ir ¿Ya te invitó? Es el 23 de septiembre A las 9.30 Fiesta de traje Y temática De euforia Sin mala copia ¿Te invitó? No No Temática de euforia No mames Estamos en septiembre ¿La invitaste? Pues ni le confirmé Le puse ok Gracias ¿Y qué no me puedes comentar? Ay pues ahorita Pues si ya lo viste No y luego la cosa Que la Dariana También está ahí No tiene fotos Ah bueno Tiene una foto Con su novio Sí Ah no Está enamorado Del novio de Karol G Ay Qué chico Bueno pero Supongo vamos a ir ¿No? Sí Sin problema Yo también voy a ir ¿Sí? Con temática de euforia Sí Vamos a copiar Salma Hayek ¿Qué le dijiste a Salma Hayek? Oh viva Salma No mames ¿Qué le escribes a mi Salma pendejo? Pues le envío mis cosas Para que A ver si me da una oportunidad Y todo ese rojo Ah oportunidad de qué Pues de andar con él Pues de andar con él De qué verga hablas Chamaca De que sean novios De que sea su novio De que Salma Hayek Tenga novio Y esposo Si Salma Hayek Me da la oportunidad Aquí estoy Salma Hayek Para cuando gustes Puedes tener a tu esposo Y a mí Pues no Pues es que Hay que hacer casting con todos Para que A ver Ay no mames La gorda se está poniendo celosa Con Salma Hayek Te voy a averrear Así Salma Hayek Te entrenó Ah se pasó de naco La verdad Se pasó de naco Le envío Brad Pitt Salma Hayek Sí Ahorita voy a Puebla Que me entrenen Ahorita agarro mi vuelo a Londres No es eso No es eso No te voy a criticar Porque yo también mando mensajes A famosos ¿No? ¿A viste entonces? A Lizbeth le mando Y nunca me contesté A ver pásame Te le acuerdo que me hacía No es cierto Ay p*** Mentirosa Ay maldita Es que como sé Que nunca contesté Lo fui así Ya decía yo que era Teresa A ver Desbloquea Es que luego no me agarra la huella Desbloquealo Te voy a cortar un p***o Te voy a cortar un p***o morro Y se lo va a dar a mi amiga Para que me traiga de llavero Es que luego no me agarraba Ay no Ay no Ay no ¿Por qué lo soportas? No pues es que ya Tengo que cambiar el celular Esa es la de moda ¿Verdad? Ay no te contesté Porque mi celular no sirve ¿Verdad? Vamos a ver cómo se habla con su mamá Porque yo aprendí algo ¿Qué? Mi mami Mira por qué pasaste saliva Mi mami Yo aprendí que cuando uno quiere Una relación seria con alguien Como que le interesa para largo Tiene que ver cómo trata la gente Tiene que ver cómo se lleva con su familia Pero sobre todo Tiene que ver cómo trata a su mamá Y a sus hijos en caso de tenerlos Bueno sí Hay cabrones que sí tratan mal a sus mamás Eso es verdad Entonces mamá Me avisas cuando ya vaya por ti O sea la recoges y sale Sí Me voy temprano hijo Ahí llego No quieres que pase por ti En la moto paso Ahí te aviso Está bien ma Te amo Te llamo Ya vienes por mí Sí ma Te amo Ma ¿Cómo vas? Todo bien Puro amor Puro amor con mi mami ¿Quieres algo de loxo? ¿Un café o algo bueno? ¿Un cappuccino? Nada más Sí Pero te lo tomas Porque luego nomás lo dejas Siempre me lo tomo Llegaré como en Ok Siempre le pregunto a su mamá Si todo bien ¿Eh? Hazte una linda Ya Dale verga Cómo se vea con su mamá Tres Yo te amo Es que Venga media hora con la mamá Dios mío Ya viste Ahí va Si vale la pena Para esposo Para papá Y para todo Para todo claro No sé Es muy pronto Es muy pronto ¿Quién es chiqui? Aquí hace Ah Me voy a poner de tóxico Es muy pronto para eso Pero no es muy pronto Para conocer a los papás Qué verga Eso también Debe demorar tantito Tenemos el cardio Para que veas Por eso no voy a hacer cardio Para hacerlo contigo ¿Qué? Ay amor Estoy hablando de gimnasio La chava no ha dicho nada Pendejo La chava no ha dicho nada Putito No Eso no es del gimnasio Eso ya va en otro tono Sí para que lo subas A tu estado también Ay sí Mañana me tomo unas nuevas Yo siempre me la paso Súper bien contigo Me gusta estar contigo Ay amor Pues entramos Freddy ¿Quién es? Ah es un gumbío Estás bien bonita Ah es un meme Bonito o bonita Es un meme Es Joto también Ay no Ya salió la maldita Ay la leo La dejamos así a mi hija Porque ya me estaba cayendo bien Sí Ay no ¿Por qué le manda así esto Maldito pervertido? ¿Qué? 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 ¿Qué dice? No importa lo que diga Lo que importa es que le manda Videos sin camisa ¿Es el mismo video que le mandaste a mí? Ay amor Solo mil Es porque le sigue Yo no sé tantito creativo Y envía diferentes Güey que pedo La neta amor Es ella Pero si se le ve todo Se le marca todo Ay nada más estamos viendo Pues porque hay que tomarnos fotos No van a hacer gimnasio Oye van a buscar guato ¿Sí o no? ¿Sí o no amiga? ¿Tú te vas a la que ya al gimnasio? No Ah pues porque uno va a hacer ejercicio ¿No? Porque va a ir a andar de Uy Yo le mando las fotos Pues porque necesito Ay ya pues a la tía Voy a comprarme unos guantes Para el gym Que los míos están rotos Más rotos que mi corazón Te llevo unos ¿Por qué te llevaría unos guantes? ¿Qué naca? Pues porque Con eso entrena Y todo ese rollo Pero al fin ya apartalo Eso no se pregunta más Bien tú siempre me cancelas No es reclamo Pero corazón Ya no hay que ir Donde bailaste Con puro güey feo Me da coraje Que estén con mi gym Parle cualquier Ah o sea es una facilota Y tú lo sabes Y aún así ahí está No pero es que O sea se me hace mal onda Que pues como que le tiren el rollo Así muchos ¿Y a ti como ¿Por qué te importa? Ay pues la voy a cuidar Parece que te estás ocurriendo celosa La voy a cuidar nada más Nos vamos al barcito de mi compa Tú la ves que ahí estamos Más a gusto Sin tanta gente Ay claro Porque a la manta Se le lleva a lugares Donde casi no va a gente Ay si es un compa Es del Tula O sea Ya te llevo a lugares ¿De seguro has ido con ella al Cinemex? ¿Vean? Ella la de tuyo Prefiero al Cinemex Sobres Pero ya un pinche salseo Aquí chingón Ellos saben que si A ver a ver Es que ellos si saben apretarme Mejor no me reclames Con quien bailo Y ya vuélvete también Mi pareja de baile Aparte bailas divino Pero bueno Tú que te vas a desear Y ya te quedas en la casa Porque luego tus papás Ya no me van a creer Que vamos al gym Ja ja Ya sabes que uno sale caro No como tus costumbres Ah chinga Ah chinga Ah chinga Ya por fin se puso lo bueno Pero andamos en temporada de buen fin O sea ¿Se queda dormido en tu casa? A veces Pero pues ella sabe que es mi amiga Ah Te mamaste No Bye 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 Sí claro O sea ¿Crees que si un amigo mío se queda dormido en mi casa? Que es súper tranquilo ¿Tú o qué? Mi amor Sabes que ella tiene novio Tiene ese rollo Peor tantito mi chavo No es cierto Mis papás hasta piensan que eres mi novio Pinche Mi mamá te adora Y mi papá hasta me dice Ese joven si te merece ¿Por qué no eres capaz de ponerle un límite? Es puro pinche juego No pero Su papá dice Es puro pinche juego Diciéndole a ese joven si te merece Y la morra yéndose a buscar un puro chacal ¿Verdad? Que le de su chupón Lo que yo no entiendo es que Si tú sabes que esa morra me causa inseguridad ¿Por qué no eres capaz de ponerle un límite? ¿Es más importante ella que yo o qué? Ya la conocías desde antes que te conocí Siempre lo he dicho Desaría a tu familia como suegros Y... No y eso tú lo sabes Porque tus jefes me hacen muchas groserías Que pues la neta No es cierto ¿Qué estás diciendo? Tengo la pinche maldición de que me toque puro que me odia Pues te agarras a puro a su ripanto de novia No mames No mames No mames Atacó a la gordis Ataque directo a la gordis ¿Y permites que me diga sí? Ay amor pues ahí le digo que no O sea que estoy contigo No lo único que hiciste fue responderle a su foto Dos minutos después somos los mejores A su foto donde se le nota todo El punto y coma y todo Pero pues ahí sí somos los mejores Pues le echamos ¿Qué? Ay no No le puse otra cosa De ella cochino Ya te dije que quiero intentar algo chido Ya me cansé que solo lo utilizan Así como pasarla chido después de lo que pasó allá en Zacatlán ¿Qué pasó en Zacatlán? ¿Qué pasó? Ay fuimos a un como guía turística y todo ese rollo Ajá y luego ¿qué pasó? Ay amor fui con unos compas de hace mucho tiempo O sea no Ay y tienes que recordar lo que pasó como Ya ves lo que me provo No Ya ves lo que provocas ¿Qué provoca? Nada Sacas mi María Magdalena ¿Cómo es tu María Magdalena? ¿Así se llama tu p***? No, no, no Pero es que pues como siempre hablo bien con ella Y pues le digo que ella quería algo chido Y por eso estoy con ella Pues porque algo ya quiero Sé guapo Me pusiste una chinga ahora sí No paro de sudar Wow Ay amor ahí en el gym Ah entonces ¿qué? Hablo otra vez del cardio A mí me parece que estar hablando de cardio para avanzados Ay caramba Ay no dicen nada O sea solamente es puro puro gym O sea lo está inventando Y dice que eres una tóxica Con que no es tóxica con la que estoy Y no me revisa el cel como a ti Ese güey que antes tenías Ay ya sé Ay no yo no sé por qué tú y yo no hemos sido pareja La verdad es que no lo entiendo ¿Es en serio? Ay no tengo nada más que revisar con chinga ¿Qué se siente que no sabemos cómo es Vale? No pero es así O sea es muy Es muy O sea es muy chévere O sea es muy Compa O sea echa relajo y todo el pedo Habla bien Habla bien Echa relajo y todo el pedo ¿Cómo echa relajo? Pues conmigo Pues somos muchos compas O sea somos varios Nos juntamos entre varios ¿Y quién y quién ibas a Zacatlan? Todos Nada más que hay A ver Márcale un contacto Y quiero que me cuente lo que hicieron en Zacatlan Ay cómo ahorita Pues a lo mejor han de estar en el gimnasio Que te dieron un chingo ¿No? A la verga De que no hace las 8 o 9 de la noche Eran un chingo ¿No? Pues no Éramos como 2, 3 Más o menos Decídete culero Ah Éramos como 2 O sea tú y Vale No amor No me haces No No ¿Cómo crees? Lo está inventando Las conversaciones son Ay pero ¿Qué estoy diciendo? Nada más es pura cosa de Jim O sea no estoy diciendo Como mamá con lo de Jim ¿Eh? Neta Pero ¿Para qué dices que eran un chingo de gente entonces? Si no pues eran tú y ella Pues es que entre todos Los que nos juntamos esa bolita Pues ahí ya conoces a más Y todo ese rollo Por eso entonces márcale a alguien A ver Ay amor ¿Y cómo si no tengo los contactos? Mira no es por defenderlo No es por defenderlo Pero de eso no va atrapando infieles Es solamente revisar el teléfono Serían otros 500 pesos Los de Zacatlán ¿Cómo? Fue una guía turística Que antes habíamos tenido ¿Cómo se llama? Por los pueblos mágicos La guía ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah pues fui con una empresa que Ay no seas la morra Que era la ¿Y a cómo se llama? Ah Mariana Andando al coche Mariana Pues se llama Mariana Ya no la he visto Nada más es una guía Que te explica cómo Te enseñan los lugares de Zacatlán El reloj de flores Todos lo fuimos a ver Ok 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 El vato está siendo un hijo de su puta madre Y todo ese pedo Ya quiero ver el teléfono de la morra Me mama cuando el cabrón Si es como coqueto infiel Pero luego resulta que la morra también Me mama cuando pasa eso wey Ojalá este sea el caso A ver Ay amor eso ya fue hace un chico ¿Sabes que raro? Que no vi ningún reloj de flores en tus teléfonos En tus fotos Y las vi todas Pues es que este apenas Apenas lo compré Y el otro ya Ya se quedó a la memoria Amiga tu celular Ay yo también tengo este lunar Ay What? Ay estoy muy enojada Pero con el Mira Te estoy enseñando mi lugar en mi diosa Ay perdón No dije lugar verdad Lunar Ok Ok Rápido Ay maldita infiel Desloquealo No para nada ¿Quién es él? Ah Jorge Bueno mello El mello Ay lo primero que me sale El maldito No pero en ese No que En ese video sale su Ligue o algo así Ay claro que no morra Velo apostamos Ay de ti donde no eh A ver Entonces me van a A ver O sea como que si yo estuviera con mi ligue No le estaría mandando videos de mi cara a otra chica por mensaje ¿Sabes? Es mi mejor amigo Estás con tu ligue Es mi mejor amigo ¿Qué persona en su sano juicio va a dejar a su ligue del lado por estarle mandando mensajes a su mejor amiga? Él ¿Quién es él? Ah Tepach ¿Y por qué no tienes fotos en su celular? ¿Por qué apenas fue su cumpleaños? Y del mil No mira imagínate ¿Y dónde festejaron el cumple del Tepach? No no lo festejamos Solo le mando mensaje Le hice un videito ¿Quién es él? Él es mi primo Oscar Hola madre ¿Quién es este? Mi hermano Parece piñas De veras Ok Ok que innecesario Aguachatela Voy a sentirme que lo digas Está emocionado Está loco ¿De quién es este cuello y esta barbilla tan sexy? ¿Cuál? Ah es de Pinterest Ahí está la captura ¿A quién le mandaste esos chicharrones a mía? No es de un vestido de Ah creo que la morra no va a ser infiel Güey Puta madre Para una boda Ay pero ni se te ve la cara cochina Pues no porque quería ver cómo se veía el vestido Ah porque no tienes ningún espejo en tu casa ¿Eh? No tienes espejo en tu casa No sí pero se lo presumí a varios Ah caray A varios ¿Sí? A varios Ok O sea mis amigas Varios no varias No bueno varias No no tú dijiste varios Como los tacos No fue para mis amigas ¿Quién es este sugar? Es mi tío Puede creo cinco años después de la foto ¿Quién es él? Ah es el de las empanadas Me enteré que está en la Lola ¿Quién es él? Ah yo también ¿Es Luluno? ¿Eh? Lola La Lola ¿Quién es el...? Es... Leiva Está guapo ¿eh? Es mi ex Ándale O sea pinche morro superficial Tú puro morro guapo te agarras ¿Quién es él? Es este un cantante Rusher ¿Qué es esto? Ah fue del día de la boda Fotos de mis piernas O sea si andabas con la A máximo volumen Me gané el Rambo Fotos de sus piernas Sí le subió mi historial Instagram Estoy fallando Insta Entonces No me interesa que esté fallando Yo me voy a meter Yo te iba a explicar A ver Sofía Que ya se viene lo bueno papito Se viene lo bueno Que por eso también tengo Instagram Live O sea ambos Porque no puedo ver historial Gracias Sofía ¿Quién es Choco? Es un amigo Simón tú mandala Pobre de mí Aún mejor Tú te quemas más Y yo me divierto ¿Cómo que te quemas? No me acuerdo A ver Ah es que él vende bolobanes Y ese día le ayudé Y me estaba quemando en el churro Y tú le dices Jaja es que ya vienen las cosas ¿Qué hago? ¡Hora! No A ver La neta tú muy bien Lo divertido es pecar Ahora sigue subiendo historias Jaja quiero seguir de chismoso Y ella le dice Jaja es que ya vienen las cosas No es que O sea la está Puta para no me lo censures Pendejo No 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 Sigue viendo mis historias Porque ahorita voy a empezar a enseñar ¿No? No Ah Es que jugué Se puso de moda La Divina Quien en Close Friends Y te quemabas con una amiga Entonces él estaba viendo el chisme Y ya le dije Es que ya van a empezar las cosas Pues no sé Pero ya viendo eso Tu amiga es medio salvaje Ah hasta tríos y todo No 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 Es por lo mismo de las historias Y Meli gracias A huevo Esa es la santa Me estás diciendo enana Me llegó una despensa Para foráneos Dilele a mí Es que voy a llevar Un poco tarde Flaco ¿Quién es? Tienes puro chacal aquí ¿Verdad? Sí güey O sea de novio Se agarra puro guapito Pero para mensajear Puro chacalón No Es un amigo Estábamos hablando Del caso del chico de Angelópolis Porque él me entristece Pues estamos pidiendo justicia Mucha suerte Se viraliza Ok Te creo Ahí viene lo bueno No me voy a subir Ninguna de esas pinches Donatiu ¿Quién es? Un amigo Pero a tu casa Siento más seguro llegar Que a la casa de la amiga De tu mamá De hace rato Ah fue de una fiesta Y llegó a tu casa No no Me estaba reclamando ahí Que Valentina Valeria se durmiera en su cama No no pero no Nunca llegó a mi casa No De hecho queríamos Armar un plan Pero ya nunca se armó Y van a planear un plan Por favor Algo Algo bueno Un maratón De películas de terror Para que digas Ay que miedo Y él te abrace Liz Liz No Liz Mi mamá quiere mucho a Tona Entonces Siempre le dice que vaya Porque Tona es foráneo Pues yo aquí no veo a tu mamá Disindicándolo Yo te veo así Planeando con él el maratón Estaría bien los días Viernes en mi cuartito Pero eso ya tiene mucho Ya tiene mucho Ya tiene mucho No 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 Te sigues hablando Con un culito Ok Entonces te lo Antes y ahorita solo es tu amigo Eh no porque Si te das cuenta Nunca fui Le cancelé Y yo soy una Es la primera A la que le revisa el celular No es en serio Ahí dice Ay mi gallo Ahí dice Soy tanto me criticas Por lo que yo tengo Y mira Mira yo no me beso a todas En una noche Me sentí realmente Es stripper Es stripper Morra ¿Tú aceptaste estar con un stripper? Ni modo mamita Si no te gusta Zumba La la verga No lo estoy defendiendo No lo estoy defendiendo Pero ella sabía Desde un principio Que eres stripper Hola Rush Te amo Es que soy niña inocente Y buena No m*** Es que me albureó Me albureó Y yo no sabía Me sentí muy tonta Ah el te hizo el queer Sí Que no Quiero el arito Pero de lado ¿Sabes hacerlo? Sí No por eso Ahí fue cuando me albureó Yo te la perforo Ven Pero fue hace mucho O sea con el pen Con el pen No manches morra Ya me salió la fecha Es el 20 de agosto Ándale Agosto o septiembre Ah hace un mes Ay pero no O sea nunca le di entrada O sea por lo tanto Me estaba chingando Que querías tu piso No Oh Claro Sería muy egoísta Si no te demuestro Que soy increíble Ah tuvimos una pelea Tanto tardaste pensando Que decirme Y ni siquiera puedes dar Un argumento Que vale lo que me dices En fin Eso demuestra Que no estás Ni por debajo de mí Él le dice a ella Y ella le dice No cariño Ay Cariño No cariño No tarde pensando Que decirte Pero realmente vale Seguir así Al final sé que no vas A poder reconocer Que hay alguien mejor Que tú Y que ese alguien Soy yo Pichos peleas Nakas Y es el 22 Cuando claramente te dije Que no deberías de pasarla mal Por alguien que no lo merece ¿Quién yo le puse eso? Sí Porque querías dejar a su novia No Claro que sí No era su novia Claro que sí Ey tú Le 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 de cuándo es En los labios Tu cuello Hombros Pechos Espalda Cintura Entre pierna Porque ella le dice ¿Para qué? Mejor dime tú ¿Dónde lo darías? ¿O dónde te gustaría? ¿Qué? ¿Cuánto llevan? ¿Ustedes? Dos meses Ah, eso sí Eso de cuándo es Ok No No olvido Puta madre No hay chisme Verga ¿Y por qué lo borras Pero el otro sí era reciente ¿Por qué lo borras todo eso? ¿Por qué? Pues no sé Borrar uno por uno Qué hueva Vicky ¿Quién es? ¿Quién? Vicky ¿Vicky? Sí, Vicky A ver Ay O sea, ya agarró así Ya no sabe nada No conoce a nadie A ver, a ver ¿Vicky? Ay, amiga, ya, amiga Síndote Ya se le fue lo buen pedo A la Lisbeth Ya se dio cuenta De la pérdida de tiempo Que está haciendo ¿Quién escuchó Ruminco Corazón Blanco? Él Así es, muy feliz Ya no quiero saber Nada de ti Termino ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué terminaron? ¿Y por qué regresaron? Pues, peleas ¿Por qué terminó Una pareja de dos meses? No, ay Creo que llevábamos Apenas un mes Pero Verga Un mes Y ya andaban así, güey Pero pues, ya ves Fue por sus celos Como siempre Ay, como siempre Yo mis celos, ¿no? Sí Sí, la verdad Sí Max, ¿quién es? Ah, es un amigo que tatúa Ay, te quiero mucho, Max De verdad Ay, qué bueno Que no soy la única Ah, porque me estaba fallando Insta Te gusta ser una del montón ¿Eh? ¿Por qué le dices? Qué bueno que no soy la única Que me estaba fallando Insta Sé que vibra súper bonito Y lo que vibra Se trae Así que te irá bien Si tenía razones para reclamarme Órale, lo acepto Pero si no Pues no O sea, tú le reclamas a todo mundo Sí Güey, por favor Ya dame chisme Lisbeth Ya, neta Es que fueron cosas de prepa ¿Y eso qué? O sea, ¿es de la prepa Andabas de cachota? No Uy, creo que aquí pasó algo, ¿eh? No, nos estábamos recordando O sea, ayer saliste de la prepa No Hoy se hablaron, güey Sí, por lo de Insta Aquí se ve la historia Pero ¿cómo puedes estar hablando Con una persona Con la que ya tuviste cosas? Pero es... Tengo que regresarle tantito más Más, güey Bueno, sí Tengo que regresar desde un inicio Yo solo me acuerdo, la neta No debimos hacerlo Aún así ¿De cuándo fue? Me acuerdo que se quería ser bonito Perdón, gente de YouTube Perdónme Y lo que vibra eso traes Así que te irá bien Puta madre Le regresé A donde estábamos, güey Eso me pasa por desesperado, güey Reclamarme Órale, lo acepto Pero si no, pues no O sea, tú le reclamas a todo mundo Puta madre Sí Hacerlo Aún así ¿De cuándo fue? No me tasé 31 de marzo, güey Bueno, sí, todavía no andaban Pero güey, te andas comiendo Todos tus amigos No es cierto Bueno, te los comiste Y luego son tus amigos Y eso fue de la prepa Ay, morra Si tienes mensaje de hoy 31 de marzo No, nos estábamos recordando O sea, ayer saliste de la prepa No Hoy se hablaron, güey Sí, por lo de Insta Aquí se ve la historia Pero ¿cómo puedes estar hablando Con una persona Con la que ya tuviste cosas? Pero es que fue Fueron cosas de prepa ¿Y eso qué? O sea, ¿es de la prepa Nada más de cachota? No Sí, sí Sí No fue la gran cosa, güey Puta madre ¿Te encantan los tríos? ¿Te ha ofrecido hacer tríos? No No, no Lee las fechas Ay, si las estoy leyendo Por eso estoy diciendo Porque aparte lo que reincide Y reincide Y reincide Que si el amigo Que si la amiga Que si no sé qué Enano ¿Quién es? Mi hermano Monce Corazón rojo ¿Te gustan las mujeres? Sí, pero ella es mi mejor amiga O sea, no ¿Las amigas que se besan Son la mejor compañía? No, no nos hemos besado Nunca, jamás en la vida ¿Por qué? Porque es mi mejor amiga Y moviste el hombro Señal de que sí Lo hiciste Y mientes ¿Cómo? No No, no, no Volviste a mover el hombro Mientes No O sea, tú conoces a Monce Monce, no, para nada Ella ni siquiera Se ha dado un primer Sabe expresiones corporales Ella sabe Eso para empezar No Mira, me estoy enfocando ¿Por qué hablas con güeyes De tu pinche prepe Y de toda la cosa? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? La otra vez viste una historia De Max Y todavía me dijiste ¡Ay, qué bonito se ve con su novia! ¿Qué no me puedes decir? ¿Para qué si te pones en tu plan? ¿Qué pedo? Cállate Neco, ¿quién es? Mi hermano mayor Hugo Güey, llevan dos meses Y se están peleando bien cabrón ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde está el pedo? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está la infidelidad? Aquí Confío que es aquí Hombre Y contigo son Y glotón Dice él Ojo Ay, me quedé con ganas De ver la monja ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vamos hoy? Pero al menos No te quedaste con las ganas De conocer el París No puedo Hoy voy a salir con mi novio ¿Ves? Ahí le dejo en claro Que eres tú Se me olvidaba ese detalle Yo no sé Por qué pienso Que eres soltera Yo te había dicho No, pero pues ahí le dejo ¡Oh, oh! ¡Aquí pasó algo! ¡Aquí pasó algo! Mi gente de YouTube Creo que es muy entendible Que le haya adelantado Mi gente Habló y toda esa onda Porque ella hizo la cita Y yo le dije Oye Pues la neta no No me gustó Cómo se trataron Ni nada Y yo le dije Ya no le vuelvas a hablar Porque nada más Son de piercing Y ya la chingada Y yo la acompañé ¡Oh! Otra vez el cabrón Estaba grabando los piercings ¿Ese es el güey? Pero si me acompañaste Entonces no ¿Y entonces Pa' qué madre Sigues hablando? Y ella dice No, hombre Qué distracción Al contrario Me relajas Si no tienes mucha gente Sí Te llevo algo de comer ¡Ah! ¡Ah! ¡Caray! Le llevas de comer Al perforador Pues es que todo el día Se la pasa en el local Pobrecito ¡Pobrecito! Pues es que es mi amigo Y si mejor salimos A comer algo Te invito Todo el día en el local Ya me voy a dar Aparte hay unos cuchos Que quiero que pruebes ¿Ves? Te quiere dar Salchicha para comer O sea, tú sí puedes salir A cenar con Vale Y yo no puedo salir A comer con Hugo Va, yo pongo las bebidas Contigo a donde quiera ¿Y qué más me pones? Dice él Tan temprano Y ya antojando Dice ella Tú sabes que siempre Amanezco con hambre Y contigo son Y glotón Dice él Ay, me quedé con ganas De ver la monja ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vamos hoy? Es neta Pero al menos No te quedaste Con las ganas De conocer el París No puedo Hoy voy a salir Con mi novio ¿Ves? Ahí le dejo En claro que eres tú Se me olvidaba Ese detalle Yo no sé Por qué pienso Que eres soltera Yo te había dicho No, pero pues ahí le dejo O sea, no Yo te había dicho Que quería ver la monja Yo te había dicho Eso está culero Eso está culerísimo A la verga La vieron por andarse Agasajando No, porque Al final nunca fuimos A ver al cine Nada Ok, ok Está feo Pero está llorando Porque se fue a ver La monja Con el otro vato Bueno, sí es algo feo La neta Sí es algo feo De verdad Al final nunca fuimos Al cine Es que también Quería hablar de eso contigo La verdad Sí me la pasé muy bien Contigo Eres genial Y simpático Y así Eso lo escribió la morra De verdad Sentí una conexión Pero solo sexual ¿Sabes? ¿Sabes? Y no puedo hacerle eso A Jorge Él es muy buen chico Y lo que siento por él Es genuino Honestamente Ya no quiero seguir con esto Pues yo sé Que si era volver a repetir Digo es sublime Y te entiendo O sea, ¿sí cogieron? Pero pues yo no soy celoso ¿Sabes? Y la segunda vez Que lo hicimos No tienes nada que decir Oh Dos veces Alguien de producción Dijo lo mismo que yo ¿Sabes? Y la segunda vez Que lo hicimos No tienes nada que decir Dos veces Dos veces ¿Cuándo es eso? Ahí dice Cabrona No tuvimos una segunda vez O sea, es chismoso ¿Cómo no? Si fuiste toda mía Hasta me lo decías Oh No hubo Solo fue un faje Y fue por el momento Me dejé llevar Y no debió ser así Pero palos como yo Ningún hombre te los va a dar Sí lo sé Me diste el mejor De mi vida Oh No Bye 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 Ahí la dejo Que se vaya a chingar A su madre No la vuelvo a ver En la existencia De la tierra Y no creo olvidarlo Pero repito No quiero seguir Haciéndole eso A mi chico No me busques Por fin A la gorda Le mama Que le rueguen Aunque tus besos Me los llevo En el alma Y en la piel Ah Pero no quieres Hacerle nada A tu chico Uuuu O sea ¿Sabes cuánto? Me costó Es que también entiende Meme No Oh Ah chinga Ah chinga También entiéndeme De qué Mi gordis Oye Oye Espérate ¿Sabes cuánto? Nos ha costado Arreglar algo bien Y que Hasta Fijas Entiende Lisbeth Sigue censurando tus videos Y te voy a partir tu madre Lisbeth Chingada madre No entiendo nada Del chisme Tú te besas como a 4 o 5 a la noche Y yo te he contado mi conformidad con eso Pero pues tú lo aceptaste Tú aceptaste que él fuera stripper Y pues esa es su chamba No te gusta No lo hubieras aceptado desde el primer puto lugar Y sí La neta sí defiendo que sea stripper el vato Porque a eso se dedica A eso se dedica Como si tuvieras una morra con OnlyFans Ella muestra su cuerpo en internet Tú lo aceptaste desde el principio No le vas a quitar su OnlyFans ¿Me explico? No eres ni siquiera para Me desea decir que no te las puedes besar Mis besos no valen Es que ¿Cómo quieres? ¿Cómo sé que no me besas al igual que ellas? Cállate 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 Yo te dije que para mí Los besos en una relación son lo más importante Y el tra... Ah, pero Cogerte al Al perforador Ah Cállate Cállate Perdónenme Perdónenme Pero no vale todo lo que está diciendo la gordis No vale No vale Ella sabía lo que iba Les bailas Te encueras Pero tú sabías, ¿no? Gracias, Lisbeth Gracias 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 Puta madre Te habías demorado, Lisbeth Él no sabía que ibas a andar de p*** con el perforador De p*** Sí se lo dijo De p*** Con el del tepache O sea... Ok, nos perdimos lo del tepache Porque ya me había hartado Pero bueno Con otro cabrón también Él fue sincero Y tú aceptaste Por superficial Andar con él No, para empezar Tepache es gay O sea que con él no Le vale madre Quién es ese güey Pero neta Y el perforador Yo ya te lo dije muchas veces Hugo, Hugo Las cosas pasan a un hombre Es neta Y al menos usaste condón Sí Ah, no Qué pinche alíbero Gracias, Lisbeth Cállate los hijos Lisbeth, por favor Es que entiéndeme ¿Ustedes se besarían a alguien Que besa todas las noches Como a cinco diferentes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué buscas aprobación De la producción, güey? ¿Por qué buscas aprobación? ¿Por qué buscas gente Que se ponga de tu lado? Si yo desde un principio Decidí estar con la chava Sabiendo que es stripper Sí ¿Por qué? Porque es lo que yo decidí Desde el día número uno Si no puedes con la idea ¿Tú lo harías? Dilo, dilo, Lisbeth Dilo No, no hubieras andado con él Amén Amén, Lisbeth Es que yo se lo dije ¿Tú te lo besarías? Mira, mira, mira De huevos Y tanto te valen Besos No mames No ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Santo qué? ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo! ¡Qué cringe! ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¿Tanto te valen besos? ¿Es en serio? ¿Es que tanto? ¿Tanto te valen besos, no? ¿Tanto hablas de infidelidad? ¿Tanto te crees para juzgar a los infieles? ¿Y es lo primero que haces? Todavía no terminamos Te lo informo ¿Tanto te valen besos? ¿Tanto te valen besos? ¡Ay! ¡Qué medo, güey! Mira, al chile tanto te valen besos ¿Pero por eso no vas a besar a ella? ¿Por eso no vas a besar a ella? ¿Pero por eso no vas a besar a ella? Pero, pero, el pinche de ramita que está haciendo la morra Que se vaya a chingar a su madre Yo soy la que no te quiere volver a ver Y mira, y al chile para que tú sepas Para que tú sepas Para que tú sepas Lo que p*** madre perdiste Porque ahorita te vas a cagar Ahorita te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar para que veas todo lo que perdiste ¡Qué tal! ¡Wey! Yo quiero vivir eso, güey Yo quiero ir a un restaurante, güey Y que se lancen platos Y que se lancen agua, güey ¡Hala, loco! Porque eso no me toca a mí, güey ¿Qué pasó? ¿Eres tu dinero? ¿Por qué me besaste, cochilo? ¡Peso! ¡Peso! ¡Eso no estuvo bien! ¿Sabes lo que van a pensar mis fans cuando vean esto? Es que me enoja que no sepa qué onda Pero pues, mira La neta, la neta Pídele perdón a Lisbeth Pues Siempre, siempre, siempre Había querido hacer esto ¡Ey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! Me estoy incomodando un chingo Me estoy incomodando un chingo Me estoy incomodando un chingo No lo voy a ver Voy a mirar a la izquierda, güey No lo voy a ver, güey Me está incomodando mucho, güey Ya no es divertido Ya no es divertido su mamadita, güey Ya es acoso, güey Siempre Siempre ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Sí quiso! ¡Sí quiso! ¿Qué? 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 ¡Ay, no! Ok Muchísimas gracias Solo por que te pusieron el cuenco ¡Guarda mi teléfono! ¡Guarda mi teléfono! ¡Guarda mi teléfono! Ok Esto lo vamos a cortar ¿No? ¿Qué? Vamos a la... ¿Qué? 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 Ok Bueno Retiro lo dicho Ajá No sé ligar O no sé O no sé Ese güey sabe más No sé ligar No, no No vi Las señales De que Lisbeth Sí quería otro ¡Wow! Olviden lo que dije Olviden lo que dije Una cosa La chica le fue súper infiel Pues vean a ver Además Él hace eso todos los días Porque él a eso se dedica Así que Si les gustó El beso que me dio Pues vayan a verlo bailar Y con suerte Ustedes también Van a poder besarlo No besa mal, ¿eh? ¡Amigos! What the fuck? What the fuck? Bueno Estoy Me acaba de dar un shock cultural El hecho de que no sé ligar, güey Sí, el vato El vato es experto, güey El vato es experto Él sabe lo que hizo, güey ¡Wow! ¡Mi gente! Perdón, mi gente Eh, mi gente Ese fue el chisme del día de hoy Si les gusta que reaccione A Infieles de Lisbeth Rodríguez La verga Me estoy ahogando, güey Perdón Si les gusta que reaccione A Infieles de Lisbeth Rodríguez Dejen su like Suscríbanse Y yo acá Lo voy a seguir reaccionando Porque el chisme de Lisbeth Rodríguez Siempre está bien, vergas Mi gente Eh Y nos vemos En otra reacción ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Gracias!